Agocha.info Pues hoy nos hemos dado cita aquí varios colectivos, varias organizaciones para iniciar la campaña de apoyo y solidaridad y sobre todo la campaña de denuncia contra las peticiones que se hacen a Penaví, que fue uno de los huelguistas que estuvo reivindicando sus derechos laborales en Huerta de Peralta. A consecuencia de esa lucha, Fiscalía y Policía Foral le hacen unas peticiones que además, como él está atravesado por la ley de extranjería por ser extranjero, pues el encaje legal que se consigue con la ley de extranjería, el código penal y la ley Mordaza hace que se le puedan solicitar cinco años de expulsión. Yo llamo a Abdu'nab y trago un trabajador de Huerta de Peralta. Dos años y medio del cárcel, dos mil clientes de multa. Todos los trabajadores saben que están conmigo y todo, pero yo no he dicho nada. Bueno, venimos denunciando históricamente la existencia de la ley de extranjería, las reformas del código penal, las reformas de la limordaza que hace que se produzca este tipo de situaciones. Recordamos además la necesidad vital de dignificar la lucha de la clase trabajadora, la lucha por los derechos y de no permitir la criminalización de esta lucha y desde luego de posicionarse en contra de cualquier expulsión. Gracias. Gracias. Gracias.